Bueno, la dibujé 15 días, ella mandada por un hermano, ¿no? Se la mostró y me decía, está mejor que esta, hace otra. Al otro día le mostró ahí que está mejor que la otra, hace otra. Me cansó y yo le digo, yo no aprendo que se la mostró. Porque tenía, con 15 días me tuvo una hoja. Mientras que Ángel Amoroso, ahora estaba 10 días dibujando y ya le hizo hacer una pieza para fincerla. ¿Y a qué se debía eso, Javier? Sí, yo lo sé. ¿Qué piensa usted ahora? Será más exigente con el hermano. Claro. Ese es el problema. Claro. Y el tío, ¿y el tío le enseñaba o no? No. Nada. O sea, Arce se había separado. Ah, no tenía más nada que ver, ¿trabajaba por su cuenta? No, no, no trabajaba más. Ah, ya habría dejado de trabajar. Se dedicaba a los cuadros. Ajá. ¿Y usted lo vio trabajando a Arce? Sí, o no. ¿Y? Uno, de acuerdo a lo que aprendió, él sabía, era un muy buen plantero. Ajá. ¿Se acuerda usted cómo trabajaba, cómo la forma es incelar y no? Sí, sí. ¿Cómo trabajaba? ¿Así de afuera levantaba mucho volumen? Sí. Ajá. Hacía rebaje. Ajá. ¿Siempre todo el lado de afuera eso, no? Claro. ¿O se trabajaba de adentro también? Ah, sí. ¿Se le da la forma del lado de adentro también a las cosas? Sí, 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 sí. Ajá. Bueno, ¿cuál es el trabajo que más le gusta a usted que ha hecho usted? De los suyos. De los suyos. ¿Todo lo que ha hecho? ¿Todo? ¿Todo? Todo. Porque tanto era un cuchillo como una orilla. Pero estaba haciendo más jarebilla también. La placería, ¿cómo la ve ahora? La placería actual. ¿Qué se está haciendo ahora? Más, más adelantada acá. Más adelantada. Tenemos un maestro acá. Sí. Este es un maestro. Este salió mejor que los maestros que teníamos nosotros. ¿Ah, sí? Este, sí. ¿Mejor que Arce? Mejor que Arce que mi hermano. Ajá. Y sigue enseñando, por lo menos, ¿no? Eso es bueno. Sí, sí. Se ve que ha cambiado entonces la técnica de enseñanza. Sí. ¿Qué les ocurría? Sí, sí. ¿Cuánto se tardaba en empezar a trabajar? Desde que se aprendía hasta empezar a trabajar. ¿Cuánto tardaban ustedes? Sí. Usted empezaba a los 14 años a que le dejaron hacer un trabajo solo. ¿Cuánto tardó? Sí, yo no puedo decirlo. Pero mucho. Sí. 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 Acá tenemos un maestro extra. Este es extra. Este es maestro. Este es maestro. Sí. Ajá. Sí. Sería mejor que los maestros. Y eso, ¿cómo cree usted que pasa eso? Sí, porque le gustó el oficio y después la experiencia de cada uno. Ajá. ¿Y a usted qué le ha dejado su experiencia? Sí. ¿Te ha agradecido con la platería o de haberse dedicado toda la vida a la platería? Sí, sí. ¿Cuántos años trabajó en plata? Y hasta casi los 89. Claro. ¿Hasta los 89? Sí. Así que desde los 14 a los 89, imagínate. Sí, porque después que le colocaron en el mancapazo, él siguió trabajando. Claro. Y extraña ahora, extraña el taller. Sí, sí. Me gustaría volver a trabajar. Ajá. Pero tengo que andar pidiendo una cosa, pidiendo la otra y es un trastorno eso. Ajá. Porque yo tenía, no tenía nada, herramientas de mano, sí, pero cilindro y todo eso no tenía. Tenía que correr a uno que tuviera. Ajá. A, como sea, acá, hacia el río, a Luna, el que tiene el cilindro, ¿no? Ajá. Cuando yo me puse por mi cuenta. Ajá. Bueno. ¿Y se podía vivir bien con la platería cuando usted se salga por su cuenta? Sí, sí. Ajá. Javier, ¿qué compraba la gente? ¿Qué pieza era la que más se pedía en ese lugar? Eh, de todo un poco. ¿Todo por igual? Sí. Ajá. ¿Y los modelos para usted, de lo que se hacía antes, ha cambiado con lo que se hace ahora, lo que se vende ahora o lo que la gente compra ahora? No, es igual. ¿Sigue siendo lo mismo? Sí. O sea, lo único que puede cambiar es la forma en cómo se hace. Claro. Los hijos de él tienen, la platería tiene. Ajá. Sí, pero ninguno siguió. Ninguno lo piso. Ninguno lo piso. Tiene el negocio, ¿no? Sí. ¿No le gustó a ninguno trabajar? No lo puse yo. Ah, no lo puso usted. Pero yo... Tiene una afición, ¿no? ¿No viste nieto también? Sí. Porque fue el colegio. Fue la escuela y nada, sí. Si no les gusta, no, no hay caso. A ver. El nieto estuvo con el guito. Sí. Lloró, dejó. Se cansa, se burro. Le tiene que gustar una cosa. Si no, 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 no. ¿Qué? Si no, no, no. No pende. ¿Y usted cómo lo ve? ¿La platería de la barría va a seguir teniendo vigencia? Sí, con... ¿Con el maestro qué? ¿Con el maestro qué hay? Sí. Es una lástima que se paudiera el... Es una lástima que se paudiera el... ¿La platería de la barría, sí? Sí. Ajá. Sí, hay placeros buenos. Principalmente el maestro acá. ¿Ferroel qué? Ajá. Me puede estar acá en el aire. Sí. Bastante bien anda. Sí, cómo no. Del reo, empezó a ver. Sí. Y Luna... Lo mejor es que hará en el barrio. Luna, Luna también... Ha adelantado mucho. Luna también adelantó mucho, sí. Está Rivarola, pero Rivarola está en la planta, no está más acá. Después está el Cocosolé, que es platero liso como ustedes. Hay varios plateros acá, todavía. Decía, hablando de la gente que está aprendiendo, ¿qué consejo le daría el que recién empieza a usted? ¿Cómo tiene que empezar a trabajar la plata? Si tendría que darle el consejo. Tener paciencia. Ya. Todo el tener paciencia ahí. Y que le guste a uno. Que quiera el oficio. Sí. ¿Y con tiempo puede llegar cualquiera o llegan pocos a ser buenos? Sí. Seguro el entusiasmo que tiene. Porque ahí... Yo, con lo que he tenido, como sea la Luna, le aprendí. Fue la ira con nosotros. Hasta ahí en este vuelo, tuve y aprendí. Sí. Y... ¿Qué quiere bajarla? Sí, vos como guita. Bájela, bájela. Y es la misión de cada uno. Le tomas con entusiasmo el... Claro, porque quedaban en el camino cualquier cantidad de aprendices. Salen de lo común, si no van adelantando. Ajá. Pueda. ¿Y de verdad que unos trabajos que suelos? ¿Cómo no? Sí, sí. Sí, me interesaría mucho. La secretaria. ¿Tenemos secretaria? ¿Así me explica un poco con los trabajos? ¿Cuáles son cuatro años? Los ufiles y los cuchillos. Sí. Y la... Y yo le hice una quesera a mi cuñado. Ajá. Y falleció y me quedó para mí. Bueno. ¿La tiene acá? Acá. Tiene toda desplanta. Ajá. ¿Con oro también trabajaba? ¿Trabajaba? ¿Eh? ¿Con oro también trabajaba? También. Así que usted cree que no se va a perder entonces la platería en la gorría. No. No. ¿Con los discípulos que hay? Ajá. Teníamos una gorrilla en Marte hermosa, ¿te acopás? Sí. Y esa, cuando los pintores, cuando la inmunación... No diga. ...desapareció del mapa. Es el de él, ese cuñillo. ¿Este es el personal? ¿Eh? ¿El suyo? Es el de él, sí. Acá hay varios cinceladores. ¿Dónde tiene la... La mano acá? ¿Eh? ¿Este qué hicieron? ¿Vario lo hizo? Sí. Varios los cinceladores. Yo hice el liso, ¿no? El cinceló este fuerte. Cinceló este... ¿Su hermano Mario también? No, en este no. No, en este no. No. Este es el clásico de... Este es el cincelador de Garay. Garay. ¿Y esta es la bombilla grisa? Este es el cincelado de Forte. Sí. Este es el cincelado de otro platero que vivía acá a Media Cuadra. Ajá. Oye, yo. Que es muy amigo de Roberto, compañeros. ¿Usted más o menos de la época de Forte empezó a trabajar? ¿Ya estaba trabajando? ¿Forte enamoró en Arce cuando usted entró? No, yo fui primero yo. ¿Primero usted? Sí. Después fue el Forte. Fue de buen platero. Muy buen platero fue. La producción que estuvo fuerte, trabajó con el que me entidad, ¿no? Sí. Hicieron muchísimo. Y esta es el cincelado de la bombilla y todo lo hice yo, pero el cincelado lo hizo fuerte. ¿Estas eran las clásicas de Amoros y Liera? ¿O estas, no, este modelo así, eran de los que vendían para las casas de Buenos Aires y eso? ¿O este modelo es un modelito que no es para usted? No, 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 se vendía, se vendía. Este modelo es el modelo clásico de Amoros y Liera. Sí, es con el modelo fino de Amoros y Liera. Que tenía distintos tipos de trabajo. Este también, después estaba el otro. Este es el que le dicen la Pampa, la bombilla Pampa. Pero había varios modelos. Oriental, Uruguaya. Eso va a casero. Oh, qué hermoso. ¿Eso te se vendía también en Amoros y Liera, esta? Sí. Dejame la dice. ¿Cuánto tiempo le llevaba a hacer esta pieza, por ejemplo? Eh, tres días. Andando bien tres días. ¿Y cuántos horas se trabajaba en esa época? ¿Y en el taller? Ocho horas y media. Ocho horas y media. Sí. Mañana y tarde. ¿Por qué cree usted que Arce, cuando se habla de platería, se menciona siempre de Arce? ¿Qué? Yo no, 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 no. Usted, le pregunto porque usted lo, trabajó, este, en la misma época y, bueno, lo conoció mucho. ¿Qué dejó Arce para el platería, para usted? Para nosotros, nada. Nada. El museo dejó nomás. Ajá. ¿Y enseñanza? Enseñanza no. No, no quiso enseñar. No, 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 no enseñaba nada. Y, este, que, que sé si cómo la enseñar fue mi hermano. Ajá. Que le enseñó a, a Forte, a mí. Y, este, y a la regla también, a la garabata, enseñó. La araba a mí en el señor Mario. Ajá. Así que, el tema cambió la trama. Cuando enseñanza a ver, ahora, mira. ¿Era menos la gente que enseñaba? Ajá. ¿Se trataban de guardar los secretos antes más que ahora? Ajá. 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 O sea, revelaban así como el, los de tal... de cómo había que hacer para lograr piezas, o detalles, ¿se explicaba enseguida cómo había que hacer algo? ¿O había que estar en el taller y ir mirando, y por ahí si uno aprendía, aprendía y si no...? No, a uno hablaban y decían, hay que hacer media docena de cuchillo de estos. Y ya empezamos a hacer media docena. Igual que con un poquillo de mate, bombilla de docena... ¿Todo trabajo de producción? Sí. Me preguntan, es con la enseñanza, con el tiempo de aprendizaje. Claro, eso es lo que le pregunto, este, con... El que entraba de aprendizaje ayer, en esa época, ¿lo tenían mucho tiempo para enseñarle? ¿O le enseñaban rápidamente? ¿O estaba mucho tiempo un aprendiz haciendo otras cosas antes de entrar a hacer platero? Sí. Según la afición que tenía. Variaban cada uno. Sí. Hay algunos que agarramos viaje enseguida. Tiene todo, no es duro, era. ¿Vení en el buque acá? No, no es duro. Pasaba mucho tiempo, algunos pasaban mucho tiempo, pero los maestros de los talleres eran medio duros para alargar los secretos del oficio, la, la, la... No, no. ¿Enseñaban? ¿No había problema? Sí. Me enseñaba como tenía que hacer. Porque lo que había, lo que importaba era la producción, había mucha producción. Sí. Y... ¿A qué casa le vendían? ¿En Buenos Aires? Tenían la... Moros y Liera, por ejemplo, tenía muchos clientes, ¿no? Eh... Escazani. Sí. Yo a Escazani le... Me fabricaba un poquillo de mate. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¿Y cómo se vendían en Escazani? ¿Como piezas de Escazani o como piezas de Liera? No, con el sello de Escazani. 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 No. 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 Había que ganarse el pan. Claro. ¿Y acá en La Barría se vendía también, sí? Sí, acá. Sí. La Moros y Liera vendían muchas fronterías. Ah. Sí, era mucho... ¿Cuánta gente trabajaba en ese momento? Sí. Cuando empezó en La Barría, estaba Moroso, estaba Forte, estaba yo, este... Los Solari. Los Solari. Sí. Donde José Luis García estaba. Sí. Cocososa. Cocososa. Después había Paz. O sea, había un montón. Pero creo que en la época había habido más plantelos todavía. Sí. ¿Enteriormente había más? Sí. ¿Cómo era aquí? Sí. Y, este, dormían y comían todo en la... En el taller. En el taller. Ajá. Yo sé porque él me sabe contar mi... Cuando... Y después, este, mi suegra, pobre, era la que cocinaba. Sí. Así que ahí dormían, este, trabajaban y... ¿Cuántos eran más o menos los que trabajaban? Y vos, ¿cuántos eran? Este, estaba... Sí. Estabas vos. Estabas, este... Mario, tu hermano. Estaba... Tu primo Teruelo. Estaba... José González. Manuel Ibarondo. Estaba, este... Este que te decía en el paraguayo. El... 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 No. Ah. Bueno, no sé si... No, lo que... Yo más o menos... No, ya con esto puedo... Tengo un poco para armar. Este... Bueno, el futuro lo que viene, entonces. De la placería. No tiene miedo que se pierda esto. No. No. Eso... Eso es lo principal. Porque hubo épocas que la placería estuvo muy floja, ¿no? ¿Cierto? Sí. Hubo épocas que se vendía... Pasó... La placería pasó momentos muy serios. Es decir, que no había... Mucho auge por la placería. No había consumo de... Sí. De la placería. Hubo años medio difíciles por la placería. Sí. Hubo... Hubo crisis. Sí, sí. Después... En el tiempo de... Que estaba... Antonio Magliani... Uno que tenía... Que aprendió el oficio y puso una... Placería en... En la Madrid. ¿Magliani? Magliani. 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 Sí, fue bien. Sí, sí. ¿En qué... En qué... En qué década o en qué año estuvo... Se había venido abajo la... 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 La venta de placería. ¿Se acuerda del tema más o menos? ¿En qué año? Sí... El año 34. ¿Y se debe a alguna cuestión en particular o...? No. ¿Qué explicación le encontraron ustedes cuando se cae? La gente no quería comprar más. ¿Por moda puede ser que no compraba? Por crisis me parece. ¿O por crisis de dinero? Con crisis porque en esa época mi papá tenía un almacén y... O sea, nunca dejó de gustar la placería. Siempre gustó, o sea... En momentos que no se compró es porque no había dinero, ¿no? Porque no... No, porque había pasado de moda o... ¿Y usted el mejor momento de la placería, que se acuerde usted, cuándo fue? Sí, en el 30... Y yo... En el 26... No sé decirlo, pero a mí fue todo igual. Ajá. Yo cuando empecé a... a... a trabajar. Me gustó... de... de almas... de... de tofigo. Y... y aprendí no por apontarme. Aprendí... muy... muy rápido. Ajá. ¿Se comparaba con los con los que venían matando con ustedes? No... Me puse en tanto enseguida. y ahí ya despegó solo y usted encontró técnicas que no le habían enseñado para hacer los trabajos ¿técnicas suyas no? ¿siguió trabajando siempre con lo que le habían enseñado? ¿y se puede innovar en la platería? ¿se puede encontrar formas nuevas de trabajar? ¿cómo lo ve usted eso? sí, según hay oficiales que trabajan diferentes como sea, nosotros para tener un cuchillo tenemos la plantilla ya hecha tenemos esta plantilla mientras que el maestro este él agarra no va a buscar plantillas sino ya por sí ya saca la trabaja sobre diseño todo es distinto los trabajos en cambio ustedes lo hacían repetitivo claro repetían con una plantilla hacían tal tipo de cuchillo tal tipo de villa eso mientras que él claro uno es un trabajo creativo el otro es un trabajo repetitivo pero usted lo hacían artesanal, era tradicional se mantenían todos los modelos y una cosa que es muy importante en la artesanía tradicional mantener los diseños ¿viste? eso es lo que se hacía en la conocida porque ese modelo de villa hay cientos de esos modelos todos están hechos a mano todos están hechos a mano pero con una plantilla con una plantilla igual que los ganchos los dibujos de los cuchillos las punteras las agarraderas todo con plantillas eran cosas tradicionales de la casa morosa y lieta Roberto usted nombraba dos o tres platerías y San Martín no estaba también en esa época? Broghi ¿la platería San Martín? sí también estaba, ¿no? estaba ¿era un platero importante San Martín? no, más o menos ¿y Broghi? estaba San Martín Bianchi claro ¿Bianchi era un buen platero? sí el hijo un hijo y el padre eran platero ¿y a Broghi usted lo llevó a conocer? ¿eh? ¿a Broghi lo llevó a conocer? no, pero yo no ¿a Broghi no lo conoció? claro, porque es del siglo pasado casi no sé si habrá llegado a trabajar claro porque había sellos por ahí que decía San Martín y Broghi hubo una platería San Martín y Broghi cuando la compró Arce sí ¿era la platería San Martín y Broghi? no, era de Broghi ¿a de Broghi solo? solo pero bueno ah, porque todo era la platería era la platería Broghi la que comprobarse entonces ¿y hace muchos años trabajó él solo ¿o armó enseguida una platería grande? y él formó un taller enseguida grande había éramos cuando inició el taller yo tenía seis empleados ah, con el taller recién iniciado ya eran seis empleados estaba usted su hermano Mario Mario don Manuel Ibarrondo también estaba en esa época y González José González el padre de Ibsen y del otro muchacho González sí y Mariani también estaba ah, Mariani me imagino estaba Teruelo ah, bueno Teruelo ese padrito es de Teruelo sí esta es la televisión esta es la televisión de Liera no sé él sabe cuáles son no no ah, claro esas son los tradicionales sí esa era de Forte no, es usted y en otras casas yo traje esta la que es más amanecada no se le podrá sacar puede ir a ir a hacer el taller para sacarle una foto en el taller no, es el de Forte no, el taller está muy abandonado no, es el de Forte no, es el de Forte no, es el de Forte de arriba viste que son las panaditas este es para chicos y ha hecho a todos los nietos y bisnietos ¿qué tal era el carácter de Arce? bueno era famoso que tenía fuerza ¿cierto eso? ¿que queríamos con vosotros? sí sí el marco con los dientes ¿con los dientes? sí y en los trabajos por ejemplo en los trabajos grandes lo del jarrón y eso ¿siempre lo trabajó de afuera para afuera o embutió en alguna cosa? ¿le embutía a él? él sí pero él a los materos lo engañaba porque él él decía que levantaba el relieve lo levantaba pero yo lo agarré un día embutiendo de adentro para afuera que se levanta más fácil con una cabeza que levantar la relieve no también me la ve ah ¿y usted lo vio? sí, yo lo vi ¿y le dijo algo o no? no porque muchas veces decía no, él decía los materos de ahora también me la ve hundidos hundidores ¿hundidos? sí decía que los materos no levantaban el relieve sino hundían y él ¿qué más iba a decir él? ¿y se dio cuenta que lo había visto usted, no? sí ¿y qué le dijo cuando lo vio? no, no me dijo nada lo vio si cuando él dice el jabón este bueno cuando él dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se aleja acá, señoría? Medio kilo. Las seis quito. Medio kilo. ¿Me va a preguntar? Sí, lo de decir, Armando, si nos prepara el otro poco de... Yo sé de nuevo hasta el fuego, a ver. Bueno. Perfecto. Ahora yo paso, usted va para atrás, usted. Bueno. Si te puedes venir, por seller. Encima. Sí, estoy en nuevo. Encima, si quiere, para saber cómo salió la plata. Sí, espere que vamos a hacer un... Ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que prendemos la fragua? Hicimos la fragua, todo acá. Todo, esto lo hicimos los ocho. Sí, 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 me doy cuenta, sí. Pero qué sistema práctico que tiene. Es primitivo, es primitivo. 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 Te lo voy a enseñar al profe. Ya vengo. Bueno, bueno. ¿Abal vos? Sí, vamos a ver de dónde tenemos que ir ahora. Para ver qué pongo, bueno. Si vos tenés que irte, déjame solo, no, mami. Ocho en pedo. Marcela, ¡luz! Espera, no la ponga toda. Prendemos un reflector, así que así. Espera, espera, aguanto un cacito así. Vení, así que vení acá. Otra. Se funde esa gota ahora. Eh, si me permite un vaso. No, 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 no. No, 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 no No, no, no la veo todavía, ahora la tengo que revisar No, no, le falta, le falta No, no, le falta Sí, puede cortarlo Usted no hace mucho porque él va a filmar Y después corta, claro Después corta medición Esto la mano, digamos, a la... Le teníamos miedo, primero Y esto para que seque, para que no tenga humedad dentro Se se caliente y se seca el barro, se seca todo Allí está queriendo... La vi, la vi la toma Ahí está puliendo Allí va a pulir, no vi No, no ¿Y usted cuándo hace que están ustedes acá en la escuela? ¿Y este va a ser el segundo año? Bueno, ya la tenemos, ¿eh? Bueno, ya volcamos. Bueno, ya volcamos. Hechos barretines, cortafierros, de todo un poquito. ¿Para trabajar con nosotros? Para trabajar con nosotros. No, para las casas de nosotros. Bueno, la pasamos allá si quiere otra vez. Sí, bien. Bueno, bueno. 10 puntos salió también. Bien. 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 Y que se note el espesor que tiene hasta la medida que hay que llevarlo. Esto es importante, que firme cuando es muy pequeño, que se hace para no ocultar la vacía, ¿eh? Tiene que ir. Tiene que ir. Creo que no. De allá le dieron primero. Ahora sí lo hay. Es más parejito que aquí. Sí, es mucho más parejito que ese. Gracias. 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 ¿Le vas a dar otra muestra de manija? ¿La de arriba no? No. No. O le damos. Sí, sí, sí. Dale una un poquito más, ¿ahora? Es como guada como que le dé. ¿Cómo? Guada como que le dé así un poquito. Sí, sí, ya le dé. Venta, bárbaro. Guada como que... SeXú, le dos duro. SeXú. Parkando o no. ¡Gracias! 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 De ahí arriba ¿De dónde tiene más filo? ¡Arriba! ¡Giralo más! ¡Giralo más! ¡Ahí ahí hijo! ¡Gracias! A ver si esto alguna vez sirve. Piense y todo. El agarró la chapa más dura que se me quedó así. ¿Ahora afectó ahora el que tiene el cuello? Ahora directamente la que tiene el cuello. No, pero ahora no voy a adaptar. No voy a adaptar y lo voy a preparar como para la ciudad. ¿Ahora es el proceso de soltando? ¿Lo queréis hacer a uno o lo queréis que haga otro día? ¿A dónde soltas ahí? Sí, yo lo preparo acá. Lo preparo acá ahora. Sácame la toalquita esa. ¿La qué? La toalquita. ¿Lista? Sí. La vamos a hacer como lo hacemos todos los días. Porque si la hago como... ... ... ... ... Gracias. 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 Y esto es para planetear, es decir, es la parte final para que quede bien pegada contra el tierra. Gracias. 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 De arriba, así, toco. Ay, ¿no me traes un pedacito de cera? ¿Un pedacito de cera? Porque si mojo con la lengua... Queda... Queda en medias. Y jabón. Tengo jabón. Cuando vos digas, largo. Para. Ah, vos estás con María Ramírez. Claro. ¿Ahí sería? Sí. 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 No, no, de los que vi antes No, quedaron dos o tres de los adultos Lo que pasa es que la escuela La función de la escuela Es este Trabajar con los chicos en el edad escolar Y a los adultos Darles una rehabilitación Pero momentánea Enseñarles a manejar el ratón De hecho Es el esfuerzo de ahora Porque tiene que ser O sea, comunicarse Que no tiene ningún problema alguno Es muy importante Y ahora están un poco quebrados Pero hay otros que lo conocen Y entran No, no sé nada Es el primer hermano No, no, yo no lo entendí Se volvió la mano Y No, no, yo no lo entendí No, no, yo no lo entendí Gracias. 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 Este rastra que yo tengo puesta en este momento, pienso más o menos, 160 años porque era de mi abuelo. Mi abuelo falleció a los 94 años, ya tengo 61, así que es una rastra ya antigua. Son cosas que no, como es, ya no se consiguen, lo mismo que el revenque. Este revenque está hecho con cien tientos, trenzado con cien tientos, cosa de... Hoy, no sé, hay gente que todavía lo puede hacer, pero son contados. Por ejemplo, para usted, ¿qué significa? Bueno, mirá, esto es como a quien le gusta jugar al fútbol, a las bochas, a practicar Desde muy chico a mí me gustó el caballo Pienso que acá el caballo es mi amigo Y por eso seguimos haciendo la tradición Y tuve la suerte de cuando llegué acá a la barría Porque yo no era de la barría, sino de Benito Juárez Me radique acá en el año 75 Encontrar un fortín tradicionalista Donde le gustan todas estas cosas Y poder juntar un grupo hermoso de gente como tenemos así Participar en los desfiles, en el Día de la Tradición, Fecha Patria Y todo eso Y este año, mirá, se ha difundido mucho la tradición Porque el viernes, en el programa de Mirta Legrán Lo tuvo al comodoro Juan José Goiralde Como invitado especial Un hombre que fue presidente de la Federación Gaucha Un hombre que sabe un montón Que el año pasado vino a la charla a la barría Yo el viernes también Dio una charla en la escuela número uno Sobre qué es la tradición El secretario del club nuestro, el señor Hugo Bossier Dio una charla en la escuela de lenguas modernas Y se observaron lo que se observa en televisión Susana Jiménez también abrió el programa a la noche Con la foto de José Hernández Y hizo palabras alusivas a la tradición La orfebrería criolla Para usted se está perdiendo ¿Quién es el mejor platero de la zona? Ferreira Mirá, sí, en este momento yo pienso que es Armando Ferreira Está la pagoita y casualmente también se inauguró Los de artesanos Y toda la orfebrería o lo que sea trabajo de platería Y Armando, hay una sucursal de la barría puesta en la plata Así que pienso que en este momento hay muchos, viste, orfebro Como se llaman los plateros Bueno, pero creo que Armando Ferreira es uno de los que sobresalen No, no, no No, no, si este es un trabajo para Armando Ferreira justamente Que lo mandan a Estados Unidos A la embajada No diga nada porque se me intriga Jajajaja Si tiene algo para firmar Si tiene también un trabajo que yo no lo voy a hacer Bueno El trabajo que yo no lo voy a hacer Es un trabajo que yo no lo voy a hacer ¿Qué edad tiene? ¿De dónde es usted? De Cagarría ¿Cómo se llama? Ramón Rivero Ramón Rivero ¿Qué edad tiene? De 34 84 Seguiré por donde te voy a hacer Sí, ¿de cuándo está en esto? Desde Pibes ¿Yo? Sí Yo me he creado con la necesidad rudal en las calles, por el viaje Andado por todo punto ¿Y piensa seguir hasta...? Hasta que me muera Hasta que le dé Por ejemplo Por ejemplo, cuéntame un poquito el significado del arrastro, del cuchillo, del campo Para ustedes Sí, del campo había muchas cosas, del campo antes Antes se usaba el cuchillo, se usaba el lazo, se usaba de todo un poco en el campo Pero para usted que es más un método de vida que otra cosa Ah, seguro Porque es herramienta de trabajo El cuchillo es herramienta de trabajo Y el lazo es herramienta de trabajo también ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene usted? El 74 Bueno, muchas gracias ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene usted? No, 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 no No, no, no No, no, no Siempre es un solamente ¿No? ¿No? ¿Ago un poco? Sí, se lo firmé Sí Yo estoy, ahora me estoy conmigo ¿No? 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 ¿Ministro? No 60 Desde el taller del profesor Luis Montierre también se hace presente del Instituto Rostita Macrini. Igualmente hace la catril representativa de la historia y la tradición olavariense en azul, sierras vallas y el escenario de vuestro partido. Cuerpo de baile de la agrupación que exige Julia Calderón, también con los parcias, abandonado don Francisco Aldez y bateriz Ricardo Bocchio, cuesta contra el nacimiento de sección guía, por opinión tradicionalista, coronel Ola Valería. ¡No! ¡Se enseñan! ¡No, no! ¡No! 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 ...en este caso, con la agrupación de autos femeninos de Urán... ...participante... ...de la anual de la nación de la actualidad de la rique... ...estos autos femeninos... ...señante a la tradición arabaliense... ...aquí están haciendo su paso... ...estos autos femeninos... ...estos autos femeninos... ...tanto carles... ...en cabeza de la celebración de Urán... ...los cautos femeninos... ...una permanente manifestación de devoción... ...cristiana y tradición... ...esta agrupación que también lleva la imagen de la Virgen... ...que reitera en cada año esta gesta que lleva... ...desde Olavarría este mensaje... ...hoy... ...presentes... ...a la convocatoria de la Comisión Municipal de Folclore... ...para responder... ...a esta presencia expectante del público olavariense... ...que viene aquí... ...no solamente a ser espectador... ...de un desfile pintoresco... ...sino a ser coparticipantes... ...de un grito de extradición... ...que abarca los tiempos... ...poro y Nicolás Cuatomín... ...la bandera argentina por Roberto Cortés... ...la agrupación El Estrigo... ...que precede... ...a esta representación de la agrupación Caucho... ...a esta representación...